Hola familia, buenos días para todos y todas, deseo que hayan amanecido con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Hoy nos habla el amado Arcángel Chamuel y nos invita a conectarnos con un estado profundo de amor incondicional. Hoy es un día muy importante, es un día muy valioso porque el amado Arcángel Chamuel nos invita a que conectemos desde ese amor incondicional con la comprensión de la compasión, que nos podamos disponer a escuchar al otro, que nos podamos disponer a escucharnos, que nos tengamos paciencia, que nos abracemos. Hoy la tarea es una tarea de observación interna y externa. Es una tarea de mirar con amor al otro en lo que sea que esté viviendo, renunciando al juicio, renunciando a la crítica, renunciando a dañar al otro. Hoy es un día para abrazarnos. Entonces los reto a que a cada persona que saludemos en el día de hoy conocida o desconocida le ofrendemos un abrazo, porque de esa manera vamos a romper las corazas que nos hacen sentir divididos del otro y que podamos de esa manera entonces también conectar un estado de unidad con todo cuanto es y existe. Les deseo una feliz mañana, una feliz tarde, un día maravilloso, lleno de amor y armonía. Y en la mitad de la mañana les compartiré el entrenamiento emocional y mental. No se lo pierdan que está buenísimo. Chao, bendiciones.